Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter Arroba Escucha Diario Donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal Estamos en el municipio de Álamos, Sonora Aquí en compañía de la gobernadora Nos da muchísimo gusto estar aquí Blanca Jiménez Que es la directora de Conagua Y el ciudadano presidente municipal de Álamos Es para que se tenga una idea En el límite con Chihuahua Aquí está el municipio de Chinipas Ya pertenece a Chihuahua Es una región de guarijíos Es la comunidad, la cultura La cultura originaria De esta sierra Estamos aquí porque Se terminó esta presa Pilares Miren, ¿por qué Pilares? Y nos tocó a nosotros concluir esta obra que va a evitar inundaciones Que va a evitar desgracias Y es una presa para controlar el agua Nos puede explicar Blanca En qué consiste esta presa Que nos dé los datos Cuando se inició la construcción Cómo estaba cuando llegamos al gobierno Y cómo se terminó Cuánto costó Esta es una obra Pues que se ha hecho Con la participación del gobierno del estado de Sonora Y también Con la participación Del gobierno federal A nosotros A nosotros nos tocó En este último tramo Financiar Esta obra Muy importante Para Sonora A ver Blanca Bueno, esta es una presa Que tiene Estamos en la cortina Tiene una longitud de 200 metros Y una altitud de 72 metros Aparte tiene del otro lado Unos diques Que tienen más de Más de un kilómetro de extensión También muy bonito Tiene varias cosas peculiares Esta no es una presa de almacenamiento Al contrario de otras presas Que son para dar agua En la agricultura Es una presa para control de inundaciones Entonces opera Prácticamente vacía todo el tiempo Solo que en esta ocasión Se dejó Ya fue en la administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador Un espejo de agua Para que los guarijillos locales Pudieran tener También una fuente de ingresos Principalmente acuacultura Van a tener su concesión Para uso de agua en la cultura Y también para actividades turísticas También una cosa muy interesante Esta presa Que también se hizo En esta administración Fue ponerle del otro lado Una salida Vamos Que les mostramos por acá Esta parte del lado derecho Ahorita como llovió Estamos desfogando Precisamente en el periodo En el periodo En el periodo En el periodo En esta parte Se va a mantener Siempre un pequeño flujo Para mantener Un caudal ecológico Porque también queremos Cambiar el concepto De las presas Para que la gente No nos vean Únicamente como humanas Sino siempre En el periodo También caudal En los ríos Y preservar El ambiente ¿Cuántos se inyectó? Se inyectó 2.100 millones De pesas Una presa Que nos ayuda A proteger 279 mil personas 50.000 hectáreas de riego Principalmente granos básicos También tenemos Pues toda la gente local También protegida Que está en diversos municipios En el Chocoa Que es el Valle El Valle El Valle A ver Presidente Pues agradecerle Agradecerle Señor Presidente La verdad que Dimos el avance Estábamos aquí Cuando inició esta presa No como autoridad Pero como ciudadana Y nos dimos cuenta Que la gestión De la gobernadora Con usted En un año y medio Pues logró Quintalizarse ya Y creo que En su conclusión Es importante Para que Con esto Pues se van a salvar Muchas gracias Gracias Presidente Muchas gracias De verdad Siempre se lo dije Que era una presa Muy importante Que debía terminarse Y gracias a usted Que se terminó Duró muchos años De construcción Aquí le decíamos Aquí en la gente La presa encantada Fueron muchos años De espera Pero la verdad Gracias a usted Se terminó Y como bien lo dice Presidente Porque le tocó Y nos tocó Pues se van a salvar Muchas vidas Gente que siempre Se le inundaba Las casitas Pues ya no va a pasar Eso Y también Se van a salvar Muchas hectáreas Que se leían inundadas Y pues los pequeños Pequeños productores Se las veían A la verdad Muchas gracias Pues esto es lo que Queríamos compartir Con ustedes Esta Información Independientemente De la obra Miren el entorno Miren Qué bello Qué bello es Pues esto es Álamos Para Tener más Antecedentes Históricos En un tiempo Álamos Fue La capital De Sonora Son pueblos Con mucha historia Y con mucha cultura Un saludo Ya estás informado No olvides darle like a este video Comparte y suscríbete a Escucha Diario No olvides darle like a este video